Antes de empezar con el video quisiera que te suscribieras y que activaras la campanita. Gracias. Hola gente de Youtube, en este video tutorial les enseñare a descargar el Crash Nitro Card para PC y Playstation 2. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es descargar el archivo que dejaré en la descripción de este video. Si no sabes donde está el link, porque la descripción puede llegar a ser algo confusa, pues acá te dejo una imagen. Ya que lo descargaste, te dejará un archivo RAR, lo extraeremos, clic derecho del mouse, extraer aquí. ¡Gracias! 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 Presenta una fantasía a todo gas de Vicarious Visions. Prepárate para Crash Nitro Card. ¡Gracias por ver! ¡Esta dieta no vale para nada! Bueno, he oído que se puede perder mucho peso. Pero tienes que hacer algo. Come menos y haz más ejercicio. Aquí hay algo raro. Eso no es la luz del sol. ¿Cómo puedo derrotar a esos pelmas, Bandicoots? Y dominar el mundo, por supuesto. ¡Bandicoots! Podría triturar a los Bandicoots. Sí, sí, ya sé que puedes, Tini. Pero has fallado tantas, tantas veces. Tini, ve a ver si el Dr. N-Gin necesita ayuda. ¡Dingodile! ¡Tráeme otro! ¿Qué has roto ahora? ¡Dingodile! ¡Nez! ¡No, no, no! ¿Qué has hecho, miserable Marsupi? Soy el emperador Velo 27, señor de esta galaxia. A mis súbditos les falta diversión. Y vuestras proezas en la pista han llegado a oídos de mi glorioso imperio. Y espero que lo hagáis bien. Sobre todo porque si ganáis el circuito, ganaréis la libertad. Y si por algún motivo os negáis a competir, nuestra tierra será destruida. Pero... No creo que haga falta llegar a eso. ¿Aceptáis mi desafío? ¡Gracias! 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 ¿Aceptáis mi desafío? Pues a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Para obtener vuestra libertad. Para daros una oportunidad, he llegado a modificar vuestros vehículos terrícolas. Y ahora... ¡Al primer mundo! Perla. Tendrás que participar en carreras para ganar el circuito de la galaxia y volver a casa. Para competir en una carrera, conduce hasta una plataforma de tiempo con un vórtice y serás transportado a una pista. Ahora... Termina la carrera en primera posición para ganar un trofeo. Colecciona trofeos para crear más vórtices que te lleven a otras pistas. ¡Buena suerte! Y acelera. Las plataformas de tiempo son tu entrada a una carrera. Para competir en una carrera, conduce hasta una plataforma de tiempo con un vórtice y serás transportado a una pista. Termina la carrera en primera posición para ganar un trofeo. Colecciona trofeos para crear más vórtices que te lleven a otras pistas. Y ahora... ¿Por qué miras? ¿Me estás mirando a mí? No, 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 no. ¡Nos mire! ¡Porque no me pide! ¡Nos mire! ¡Ajala! 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 ¿Qué puede ser? ¡Yeehoo! ¡Ajala! ¡Ajala! ¿Qué puede ser? ¡Yeehoo! 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 ¡Yeehoo!